hola mi gente como están espero que se encuentren bien saluditos para todos oiga que creen que vi un vídeo ahorita de un niño y me gustó mucho yo sé que a ustedes les va a gustar yo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos pero aquí les vamos a dejar ese vídeo enseguida de éste me sorprendió a mí me sorprendió yo sé que les va a gustar ahí les dejo el vídeo y comenten él tiene seis años pero a su corta edad y a pesar de la discapacidad que él tiene pues si me me impresiona su forma de ser hola buenos días hola buenos días cómo te va cuántos años tienes él se puede subir solo ahí y ahí le da la comida y ahí le damos la salida listo listo va a comer el melón va a comer puede comer el melón si puede comer el melón hasta que se pilla te vas a mostrar como te cepillas vayas en mi amor y va como cuando se va a cepillar un ratito en el piso un ratito en el piso si córrele es rápido verdad si está rápido mi melón es igual así puede ser pues se pierde uno eso es una lección para muchos niños de para que es necesario que se cuiden los dientes él a pesar de su discapacidad pues se esfuerza para tener su higiene y bucal bien si veas a las melón que se quiten todas las caries ahí agua 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 vamos vamos ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¿Te das la mano? ¿Cómo celebras? ¿De cuál? Para mantener el gusto. ¿Te das la manita? Vamos a ver. Adiós. 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 Dios te bendiga. Eres un gran ejemplo para toda la humanidad, un gran ser humano y eres un hijo de Dios.